mis amigos cómo están me da gusto saludarlos y mostrarles esta puntilla que queda súper bonita es muy muy fácil es una sola vuelta y siento que el resultado queda muy bonito así es que ustedes me dejan en los comentarios qué opinan de ella empezaremos con un punto de inicio que son entrar con el gancho y cruzar en esta no vamos a hacer cadena más bien vamos a tomar hilo y lo de dos dedos vamos a dejarle de separación pegaremos un punto alto ahí está un segundo punto alto un tercero tengan cuidado con los hilitos del cuadrille y un cuarto así voy a hacer uno dos tres cuatro puntos tomamos hilo y voy a hacer tres cadenas tomo hilo y en este que sujete en el que sigue vamos a hacer un punto alto y a partir de ahí sujetamos y vamos a dar vuelta a la cadena toda la cadena el primero lo sujetamos para que no se salga pero en total vamos a hacer siete puntos altos ahí llevamos seis puntos falta uno el número siete así miren dos cadenas y vamos a pegar en uno dos tres cuatro cinco seis y siete puntos igual pegamos cuatro puntos altos uno 2 uno dos y cuatro cuatro puntos altos en total y las vamos a pegar en el primer punto con un punto alto dos cadenas y dejaré uno dos y en el tercero pegamos dos cadenas y pegamos en el último dos cadenas y nuevamente en este espacio haremos siete puntos altos ahí llevamos dos tres cadenas y nuevamente en este espacio haremos siete puntos altos ahí llevamos dos tres 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 cinco seis y siete así miren uno dos y pegamos sobre el otro lado en el punto que continúa un punto alto dos dos tres y cuatro si les llega a pasar esto que me pasó a mí que se jala el hilo únicamente lo que hacemos es entrar ahí mismo y ocultar este hilito para que no se note ahí está volteamos uno dos tres cuatro y pegamos en el primer punto un punto alto dos cadenas uno dos y pegamos un punto alto dos cadenas un punto alto y nuevamente realizamos siete puntos altos van dos tres tres cuatro cinco seis y siete así miren llevamos dos nuevamente uno dos y pegamos pero de este lado voy a dejar uno dos tres cuatro en el cinco para que no se nos jale mucho porque es la esquina así y nuevamente los cuatro puntos altos tres cuatro cuatro ahí está volteo uno dos uno dos tres cuatro y pegamos aquí en el primero de los siete puntos dos cadenas uno dos y pegamos un punto alto uno dos uno dos y pegamos un punto alto uno dos tres cuatro cinco y pegamos dos cadenas un punto alto y siete puntos altos nuevamente van tres cuatro cinco seis seis y siete tendremos esto miren vamos a hacer esta parte en toda la vuelta nos va a quedar de esta manera uno dos y dejamos tres seis siete puntos más o menos la separación van a ser siete puntos pero ya saben ustedes si sienten que es poquito aumenten y si sienten que es mucho disminuya entonces hacemos los cuatro puntos altos y hacemos el mismo procedimiento entonces en toda la vuelta va a ser igual nos va a quedar de esta manera entonces hago todo y les muestro cómo queda y miren para nuestra puntada final vamos a empezar con uno dos tres cadenas dentro del espacio pegaremos un punto alto punto alto dos puntos altos 3 hasta tener estos cuatro uno dos tres cuatro cinco cadenas y pegamos en el primer puntito lo haremos con medio punto uno dos tres cuatro cinco y en el primer puntito medio punto entonces vamos a tener esto tomamos hilo y pegamos los cuatro que van dentro uno uno dos dos tres y cuatro miren tendremos esto y luce bonito por ese detalle que le pusimos en la parte de arriba tomamos hilo y pasamos al siguiente espacio empezamos con cuatro puntos altos dos tres y cuatro uno dos tres cuatro cinco pegamos en el primero lo hacemos con medio punto uno dos tres cuatro cinco seis siete pegamos en el primero pegamos en el primero y lo hacemos con medio punto uno dos tres cuatro cinco y pegamos en el primero medio punto tomó hilo pegamos un punto alto dos tres 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 y cuatro así miren tendremos esto esta se ve muy bonita ustedes me dicen qué opinan tomamos hilo y pasamos a la siguiente con cuatro puntos altos uno dos tres 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 y pegamos en uno dos tres cuatro y cinco medio punto uno dos tres cuatro cinco seis y siete pegamos en el primer puntito uno dos tres cuatro cinco y en el primer puntito medio punto ahí estamos tomamos hilo pegamos un punto alto dos tres y cuatro y miren qué bonita se ve ustedes me dicen qué opinan porque yo siento que luce mucho pero ya saben su opinión siempre es la que nos interesa porque así sabemos qué trabajo les gusta entonces vamos a realizar la puntilla en toda la vuelta y les muestro ahorita que la tengo